Muchas gracias Pucha que se ven bonitos de acá, mi amor Bienvenido a Vareo, hoy día nace nuestro bebé Tiene la palabra sobre él Un bebé con cuatro padres Y una mamá Y una majestad de titular Y a este tema que se viene, ¿se llama negro? Se llama Frecuencia Muchas gracias Música 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 Adentro a mi cadena que te espera Toma tu vida y canta mi canción Camara tu vida y canta mi Camara tu vida y canta mi ¡Gracias! Gracias.